Que no hay muchos cambios y que finalmente dijeron, profe, voy a seguir leyendo el libro nuevo, porque la verdad es que es lo mismo y es mucho más agradable de leer porque tiene más dibujos, tiene más esquemas y tiene un lenguaje que es mucho más comprensible. Así que por ese lado no se preocupen. Muy bien, comencemos entonces. Nosotros hoy día vamos a estudiar el capítulo número 3 que habla sobre convivencia vial. Recuerden que las personas que ingresaron a lo mejor había otro nombre inscrito en la plataforma de Zoom que nos tocaba otro capítulo, pero recuerden que estamos en momento de reestructuración y prontamente vamos a coordinar, vamos a coordinar en este caso, a los nombres de las clases que coincidan con las clases, ¿ok? Pero hoy día vamos en el capítulo número 3 de convivencia vial en el libro para la conducción en Chile. Bueno, acá justamente no se ve, pero acá tenemos ya el libro para la conducción en Chile. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Hola Paola, buenas noches, te iba a decir buenos días. De todas hacer clases en la noche, en la mañana me confundo. Si digo buenas noches, no sé, estamos en vivo, estoy aquí. Tomaré doble clase. Perfecto Paola, no hay problema. Natacha, cuénteme. Paola, cuénteme. Vámonos entonces, como ya vimos, aquí está el libro para la conducción en Chile. Nos vamos a ir hoy día al capítulo número 3 que habla sobre convivencia vial. Vamos a... Ayer vimos los principios de la conducción en la noche. Si alguno de ustedes ahora en la mañana no lo pudo participar en la clase de la noche, recuerden que las clases quedan grabadas y por supuesto ustedes pueden revisarlas en algún momento de estudio personal, ¿verdad? Saludando. ¡Ah, Natacha! Buenos días, Natacha. Paola me dice, ya lo mandé a imprimir. Perfecto. Profe, ¿no puede ver en dónde estaba el libro para descargarlo? Ah, sí, claramente. Antes de empezar, para todas las personas que quieran descargar este nuevo libro, veámoslo al tiro. Un minuto, por favor. ¿Dónde lo pueden descargar? Muy bien, vamos a proyectar para yo poder decirles dónde lo descarguen. ¿El fin de semana habrá intensivo de clases? Sí, el sábado comenzamos a las 12 del día, Jennifer, y terminamos a las 2 de la tarde. Solamente sábado. Intensivo, para las personas que quieran, y vamos a ver un poquito de cada capítulo, ¿verdad? ¿Eso se paga? Sí. ¿Quién lo hace? Yo misma, Paola. Voy a estar el sábado también, por esta semana. Muy bien. Ahí estoy proyectando, ¿verdad? Aquí está nuestra plataforma, practicates.cl. Usted se va a la sección donde dice temarios. Y desde aquí usted se va a ir donde dice temario, perdón. Me voy a ir donde dice libro versión online. Usted presiona ahí encima, y aquí está el libro para la conducción en Chile. Y aquí usted lo puede descargar para las personas que no saben dónde realizarlo. ¿Tú bien? Así que ya está en nuestra plataforma. ¿Eso se paga? Profe, yo pagué algo doble. Enviaría el respaldo para tomarlo. El sábado mandaré un correo. ¿Puede ser? Sí, no hay problema, Paola. Muy bien. Comencemos entonces. Capítulo número 3 del libro para la conducción en Chile. Convivencia vial. La buena convivencia vial es aquella en donde las personas, conductoras de vehículos, usuarias de las vías, peatones y pasajeros, que respeten entre sí, resulta, se respeten entre sí, resultando una interacción armoniosa y segura. Para lograrlo, dicho cometido es necesario que todas las personas involucradas gocen de un nivel adecuado de educación vial. La educación vial es la adquisición de valores imprescindibles para la conducción que trata de inculcar hábitos y actitudes positivas de convivencia, como el respeto, respeto a tu vida y la de las demás personas, la solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Además de la incorporación de normas de comportamiento, ley de tránsito y el conocimiento de un catálogo de señales que afectan al tránsito. Todo esto con el fin de contribuir a la seguridad vial. Si se fijan, esta primera información que estamos leyendo de este libro de conducción en Chile, es la misma información que tenía el otro libro. ¿Muy bien? Entonces, si se fijan en la imagen que aparece aquí, que es bastante explicativa, aparecen tres círculos, en este caso, donde aparecen los valores, las señales y las normas. El conjunto de estos tres principios, podríamos decirlo, conforman lo que es la educación vial. Lo que son las señales, principalmente, conforman lo que es la seguridad vial. ¿Muy bien? Pero las señales también tienen que ir acompañadas de valores para poder interactuar con otras personas y también por las normas del tránsito. La meta de la seguridad vial es la eliminación del total de los siniestros de tránsito, partiendo por la reducción de los mismos y la minimización de sus consecuencias. Para que esto ocurra, se debe tener una adecuada y real percepción del riesgo. Dicha percepción, en que la mayoría de las personas conductoras suele estar por debajo del riesgo real, pues suele ser una percepción subjetiva y poco realista, lo cual produce que el riesgo sea percibido, percibido sea prácticamente nulo. Muy bien, entonces, acá tenemos claramente que esto no ha cambiado. La meta de la seguridad vial es la eliminación de los siniestros, de la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando también por minimizarlos. Debes saber que mientras conduces un automóvil, corres riesgos que un comportamiento incorrecto en las circunstancias pueden poner en riesgo tu vida y la de las demás personas. La imprudencia y la falta de práctica de quienes conducen son el mayor riesgo a la hora de conducir. El parque automotriz del país ha crecido intensamente, incesantemente en los últimos años, por lo que también ha aumentado el número de siniestros que se producen. Para combatir este crecimiento de la siniestrabilidad vial, todas y todos debemos colaborar. El primer paso es eliminar la idea de que los siniestros de tránsito solo le ocurren a los demás. Los siniestros tienen en su mayoría poco de accidentales. Hay que ser conscientes y adquirir una percepción de riesgo objetiva, pues la mayoría de los siniestros son evitables. Esta información, vuelvo a repetir, es la misma información que aparece en el libro anterior. Muchas veces las personas conductoras de automóviles, por querer demostrar su habilidad al volante, no son conscientes de los riesgos a los que se exponen. Y las y los demás usuarios, al efectuar conductas imprudentes, como circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, o el no respeto a las señales del tránsito. Al no respetar una luz roja de un semáforo o un paso de peatones no señalizado, señalizado, perdón, no solo se está cometiendo una infracción a la ley de tránsito, sino que se está atentando contra la convivencia vial, poniéndose en riesgo a sí mismas y a las demás personas. ¿Bien? Pues en este caso, aquí hablamos de la percepción del riesgo. Recuerden que la percepción del riesgo y el principio de confianza son conceptos que aparecen también en el libro anterior. Cerca del 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producto de fallas humanas. Eso tampoco ha cambiado. Sigue igualito, igualito como la otra información, ¿verdad? De errores producidos con personas conductoras con una equivocada percepción del riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Atención. Y estos factores de riesgo son los que afectan principalmente al conductor, ya que es el conductor quien decide si los aplica o no los aplica. Veamos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Primero, las distracciones. Son un factor importante y una de las principales causas de siniestro. Por ejemplo, la manipulación del celular mientras tú vas conduciendo. Fatiga, cansancio, sueños, somnoliencia, el consumo de fármacos o conducir en situaciones de estrés. ¿Quién es el que decide conducir en esas circunstancias? El conductor. Alcohol y drogas que disminuyen las facultades al conducir. Velocidad inadecuada. Presente en la cuarta parte de los siniestros con víctimas. Entonces, ¿quién decide, en este caso, aplicar la velocidad inadecuada? El mismo conductor. Por lo tanto, en este caso, todos estos factores de riesgo no han cambiado. Siguen siendo los mismos factores que afectan directamente al conductor. Para practicar una conducción segura y responsable y para reducir las probabilidades de sufrir un siniestro vial, se deben eliminar, en la medida de lo posible, los factores de riesgo que ya acabamos de mencionar. Estos tipos de comportamiento erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y contra el principio de confianza que lo inspira, donde todas las personas conductoras esperan que cada integrante del tránsito cumpla con su papel, que es de respetar las normas de convivencia y comportamiento vial. Recuerden que el principio de confianza, en este caso, habla de confiar en otra persona que creemos nosotros que se saben las señales del tránsito, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo como peatón, por ejemplo, voy a cruzar una calle y yo espero que el conductor se detenga en una luz roja para yo poder atravesar la calle, yo confío en ese conductor que se va a detener, ¿ok? Aquello le llamamos principio de confianza. Muy bien, porque confiamos en que todos los conductores, en este caso, se saben las normas del tránsito. Debes ser consciente de que estas acciones o infracciones no quedan impunes, a pesar de que no siempre te fiscalizarán y sancionarán. Estas imprudencias pueden desencadenar un siniestro de tránsito donde tú y otras personas resulten afectadas. Quien se pasa una luz del semáforo rojo no desconoce el significado del reglamento de esa luz y sabe que las consecuencias sancionadoras tendría si lo viera carabineros o personal de fiscalización. Esta conducta debilita el principio de confianza. La educación vial es indispensable en la educación social e individual de las personas, pues todas y todos seremos peatones, ciclistas, usuarios de vehículos o conductores en distintos momentos de nuestra vida. Necesitamos de la educación vial para convivir en una forma ordenada y respetuosa con los demás, personas y el entorno amable, positivo y justo. Sobre el entorno vial, ¿qué vamos a hablar? Las vías por donde circulan los vehículos conforman el entorno vial, pero este entorno vial es mucho más que calles y carreteras por las que se puede circular. Este es un espacio de convivencia social, un entorno en el que se desarrollan las personas como seres humanos. Por ejemplo, nosotros cuando salimos al entorno vial, nosotros vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a hacer deporte, vamos a visitar a alguien, todo aquello contribuye a nuestro desarrollo como personas. Los vehículos, calles y carreteras las utilizan las personas y todas estas personas son en realidad el tránsito. Para que el tránsito sea ordenado y seguro y no se produzcan siniestros, existen reglas que se deben cumplir y que se apoyan en una serie de principios como el de la confianza. ¿Muy bien? Sin este principio no se podría salir a la calle si no se confiaran los demás. Nuevamente, sin este principio no se podría salir a la calle si no se confiaran las demás personas, cumplirán su rol. Nadie se atrevería a conducir un automóvil. Al circular, se espera que todas y todos respeten su sentido de circulación y no invadan el tuyo, que respeten los semáforos, que cedan el paso cuando se tiene la prioridad, etc. La convivencia vial exige un compromiso con la educación vial, un compromiso con las demás personas y contigo mismo. Quienes conducen automóviles deben ser conscientes de que son integrantes de la circulación junto con peatones y ciclistas que son las y los usuarios vulnerables. Yo siempre les recordaba en el libro anterior, fíjense que esta información que estamos leyendo es la misma información del libro anterior. Lo mismo, lo mismo. Nada ha cambiado. Así que para que se vayan dando cuenta que todo aquello que iba a cambiar, todo continúa igual, salvo algunos detalles que nosotros les vamos a ir diciendo y vamos a ir clarificando. Muy bien. Ahora, con respecto a este tema, yo siempre les recuerdo, sean conscientes que todos nosotros no conducimos solos. ¿Ok? Siempre hay mucha gente a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo que yo haga como conductor claramente que afecta a otras personas. Si tú tomas una mala decisión, por ejemplo, como circular a exceso de velocidad y generas un siniestro de tránsito con personas que no tienen nada que ver en tu decisión, claramente que sí afecta a otros. ¿Verdad? La precaución es el principio fundamental en la conducción de un vehículo. Debemos ser conscientes y admitir que todas las personas pueden equivocarse y cometer errores. Por lo tanto, debes estar pendiente a las condiciones del tránsito practicando una conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. Tu actitud en la conducción de automóviles debe ser de respeto hacia las demás personas y hacia ti. Debes mantener en todo momento una actitud segura, responsable y tranquila, lo que te ayudará a conducir mejor. En el entorno vial, la solidaridad es la mejor virtud que se puede tener al conducir un vehículo. Esta permite que dicho entorno funcione armónicamente ya que llevan a cabo acciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para permitir que te adelanten, tener consideración con las y los usuarios vulnerables, entre otras prácticas, en pos de una buena convivencia vial. Muy bien. ¿Y cuáles son las claves para la convivencia vial? Que esto también aparecía en el otro libro, ¿verdad? Primero, cuando debas conducir, no lo hagas transformando la ocasión en un momento de molestia o de angustia. Trata de salir a conducir con una buena actitud. Para conducir con seguridad debes estar suficientemente protegido, utiliza siempre el cinturón de seguridad y asegúrate que quienes te acompañan también lo usen. Debes conducir siempre a una velocidad adecuada y segura, la que te permite mantener el control del vehículo y reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Tu prisa no debe poner en riesgo la vida ni la de las demás personas. Tómate todo el tiempo que sea necesario para conducir. Concéntrate solo en la conducción. Adapta tu conducción a las condiciones climáticas, ambientales y del pavimento. Recuerden que cuando comienza a llover como conductores tenemos que estar claros que tenemos que bajar la velocidad. Recuerda siempre y ser visible. La prevención será su principal defensa. Recuerda encender sus luces adecuadamente. Mantén una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y las y los usuarios. No des por hecho que las demás personas conductoras se hayan dado cuenta de tu presencia. Conduce siempre a la defensiva y si te ves que hay alguna situación peligrosa en este caso trata de como ya dijimos conducir a la defensiva. ¿A qué me refiero con situación peligrosa? Hay conductores bastante osados que muchas veces conducen a un exceso de velocidad o van realizando maniobras que no corresponden en la carrera. En este caso déjalos pasar y mantén por supuesto siempre tu seguridad. Respeta siempre las normas del tránsito y aprende su significado. Mantén tu vehículo en perfecto estado de funcionamiento. conduce solo si te encuentras en las mejores condiciones físicas y mentales. Recuerden siempre que nosotros no somos superhéroes ni somos máquinas somos personas lo que significa que siempre es necesario mantener un buen estado físico y también emocional para poder conducir. Sea una persona considerada y amable con las demás personas y usuarias de la vida. fíjese que estas claves de la convivencia vial son las mismas que aparecen en el otro libro pero están redactadas con otras palabras ya que la verdad son bastante comprensibles para todos. Muy bien y finalmente hemos llegado ya al final de este capítulo. Muy bien el final de este capítulo hay algunas preguntas de parte de ustedes ¿no? vamos a ir a un test entonces vamos a hacer algunas preguntas sobre este capítulo en particular si se fijan este capítulo en el otro libro era un capítulo que era bien cortito y ahora también lo es y la verdad es que incluso considero que está mucho más resumido que en el libro anterior porque ahí está fácil de comprender es un es un contenido fácil por lo tanto fíjense que no debería dar grandes problemas ¿ok? vamos a hacer algunas preguntas sobre este capítulo un minuto por favor es más clara si me dice Jennifer claramente que fíjense que está bastante claro ¿verdad? vamos a ver un minuto por favor vamos al tema de convivencia vial y vamos a practicar algunas preguntas muy bien son las mismas preguntas que siguen apareciendo son las mismas preguntas que van a seguir apareciendo en el examen ¿bien? entonces dice una de las claves para la convivencia vial es evitar conducir durante horas de mucho tráfico la prevención será siempre su principal defensa b siempre detenerse en un semáforo aunque la luz esté en verde c ser considerado y amable con los demás usuarios de la vida nos están preguntando sobre convivencia vial y eso es ustedes me dicen que es la letra c y eso es correcto número 2 para conducir con seguridad lo más decisivo es a leyes rígidas y vigilancia b sentido común buen juicio y responsabilidad c leyes claras en todas las situaciones conducir con seguridad ustedes me marcan la letra b y eso es correcto número 3 ¿cuándo es alto el riesgo de interpretar erróneamente la realidad al conducir? a cuando usted está muy cansado especialmente si conduce de noche b cuando va por carretera y existe una densa niebla c cuando con buenas condiciones de visibilidad usted conduce por una carretera con buenas demarcaciones viales d cuando va por un camino montañoso y con muchas sinuosidades la visibilidad es muy mala profe no se ve bien la pregunta perfecto la voy a bajar ahí sí esto es multirespuesta así que puede marcar más de una perfecto ustedes me dicen que a b y d cuando uno está cansado b y d y eso es correcto muy bien cuatro la fatiga que produce la conducción hace que además hace que además de otros síntomas disminuya a la capacidad de concentración y la seguridad b el tiempo de reacción c la sensibilidad al deslumbramiento durante la noche muy bien la mayoría de ustedes me marca la letra a y eso es correcto muy bien número cinco cuál de las siguientes conductas representa una conducción defensiva a recuperar la distancia de seguridad cuando un vehículo se ubica delante suyo b todas las mencionadas c no expresar molestias por maniobras de otros conductores d en una autopista circular por la derecha nos están preguntando conducción a la defensiva qué significaría en este caso es la letra b todas las mencionadas y eso es correcto muy bien qué características distinguen a un buen conductor a conciencia plena de la gran responsabilidad que le asiste al conducir b todas las opciones son correctas c capacidad de no reaccionar agresivamente ante un mal comportamiento de otros usuarios en la vida d capacidad de autocontrol de sus impulsos ustedes me dicen que es la letra b que todas las opciones son correctas y eso es correcto número 7 una persona puede conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol aquí nos aparece una pregunta de otro tema pero fíjense que sí tiene que ver con convivencia vial también a nunca solo de día solo si se puede conducir y claramente que jamás nunca 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 ¿verdad? ¿qué puede esperarse de un conductor impulsivo más que las respuestas correctas multirespuestas en varias preguntas pueden ser a que conduzca con excesiva precaución b que reaccione adecuadamente ante cualquier imprevisto c que actúe sin pensar en las consecuencias d que actúe que efectúe maniobras sorpresivas que sorprendan a los demás ¿qué podemos esperar de un impulsivo? c y d veamos c y d y eso es correcto muy bien observe la figura ¿quién debería ceder el paso? a el vehículo que vaya más rápido b el vehículo de la izquierda porque va sobrepasando c el vehículo que va en la pista de aceleración d el vehículo que sea de mayor peso y tamaño opción opción c y eso es correcto muy bien número 10 ¿cuál de los siguientes efectos que presenta un individuo no puede ser producto del consumo de drogas a sobrevaloración de sus capacidades b aumento en el tiempo de reacción c mejoría permanente del rendimiento mental mejoría permanente del rendimiento mental exactamente ¿verdad? letra c y eso es correcto ¿qué significa el concepto de educación vial? a la educación vial es la adquisición de valores para poder alcanzar una mejor convivencia b la educación vial son las señales del tránsito c la educación vial son formas de educar a los nuevos conductores usted me dice que la letra a y claramente que eso es correcto ¿verdad? la educación vial tiene que ver con los valores que nos permiten convivir con otras personas número 12 la velocidad más baja la que se puede circular es a 20 kilómetros por hora b 50 kilómetros por hora c la que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos de la que decida el conductor esta pregunta es de velocidad es de otro tema pero está bien que aparezca número perdón letra c y eso es correcto muy bien según el libro del nuevo conductor cuáles son los valores que nos transmite la educación vial a la valentía el arrojo la temeridad b el respeto solo hacia uno mismo destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito c respeto solidaridad comprensión y tolerancia claramente que la letra c ¿verdad? y eso es correcto si usted ha ingerido alcohol ¿cuáles son los efectos más probables que se puede presentar? a todas las mencionadas b su juicio empeorará c su capacidad de coordinación se reducirá d su autoconfianza se incrementará letra a todas las mencionadas y eso es correcto 15 ¿cómo altera las capacidades de un conductor el manejar con estrés? a son menos agresivos hacia los demás conductores b disminuye el riesgo de cometer errores c induce a la aparición de la fatiga letra c que me dice que induce a la aparición de fatiga y eso es correcto muy bien usted está a punto de está a punto de conducir pero se siente enfermo usted debería a no conducir b acortar el viaje si puede c tomar una medicina antes de conducir se me dice que en la letra a no conducir y eso es correcto muy bien uno de los efectos que provoca la fatiga en la conducción es a aumento en la capacidad de tomar decisiones b aumento en la concentración c dificultad para mantener la tensión en la conducción letra c correcto muy bien perfecto aquí se nos empezaron a cambiar las preguntas así que vamos a dejar hasta aquí muy bien de que ahí se nos empiezan a cambiar las preguntas de tema muy bien hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que hoy día a las 21 horas que vamos a ver para que ustedes estén preparados de este nuevo libro vamos a estudiar a las 21 horas el día de hoy vamos a ver el tema que nos corresponde hoy día y vamos a hablar sobre la persona en el tránsito fíjese que aquí cambió el nombre ya en el libro anterior se llamaba el individuo en el tránsito y aquí principalmente tiene que ver uno de los contenidos más importantes de este capítulo tiene que ver con el alcohol y la conducción que en su examen vale doble puntaje muy bien entonces vamos a estudiar hoy a las 21 horas vamos a repasar este capítulo de el libro para la conducción en Chile seguimos estudiando el libro vamos viendo diferencias vamos viendo todo lo que es similar hasta el momento mucho de lo que tiene el libro para la conducción en Chile es bastante similar al libro que ustedes ya estaban estudiando así que sin sustos sin sin miedos a rendir el examen y también les recuerdo que si se comienzan a integrar nuevas preguntas estas preguntas van a comenzar a aparecer ya a fines de agosto es probable que las preguntas que ya estén en plataforma en el municipio tengan una mejor redacción pero son las mismas muy bien ustedes ya estaban estudiando por supuesto en nuestra plataforma de práctica muy bien gracias profe una consulta es bueno estudiar de los dos yo no tengo claro cuándo rendir el examen si no tienes claro Paola o sea yo creo que podrías definir más o menos si vas a dar el examen empiezas a darlo a fines de agosto te sugiero que continúes con este libro que estamos estudiando ahora ya si lo quieres dar antes de la quincena o la próxima semana puedes continuar con la información del libro anterior así que no te compliques solamente trata de decidir más o menos cuándo lo vas a dar le preguntaré mañana acuérdese del tema de mi salud sí sí me acuerdo Paola ya que estén súper súper bien nos volvemos a reencontrar hoy día a las 21 horas quedan cordialmente invitados si no se pueden conectar no se preocupen recuerden que las clases quedan grabadas en su cuenta premio muy bien chao chao nos vemos un 7 la clase gracias Paola un 7 la clase un 7 la clase